Vamos a ver la nota esta de Ramón N., que fue detenido por peculado. Fue detenido junto a quien fue su tesorero, un Vicente N., ¿verdad? Y como le comentaba, en el primer bloque, a las seis y media de la mañana, para detener a alguien por peculado, que generalmente no los detienen, Lozoya, por ejemplo, no está detenido, para poder detenerlo, tienen que ser tres o más, es decir, delincuencia organizada. Y entonces, si ya están en la cárcel Ramón N. y Vicente N., es porque hay un tercero. ¿Falta uno más? Al menos una persona más. Al menos una persona más, que evidentemente deberán tener todas las probanzas, el fiscal, para hacer esta detención. Vamos a ver la nota de Ramón N. La tarde de este martes, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, en conjunto con agentes de investigación criminal, procedieron a la detención de Ramón N. y Vicente N., exalcalde y tesorero de Ramos Arispe, respectivamente. La detención obedece a la cumplimentación de una orden de aprehensión por el delito de peculado, que presuntamente se efectuó durante los cuatro años de gestión de los señalados en el municipio de Ramos Arispe, y busca esclarecer el destino de siete millones de pesos. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la orden de aprehensión fue liberada el pasado lunes, y ejecutada la tarde del martes al momento en que los exfuncionarios salían de un reconocido club al norte de la ciudad. Posteriormente, quien fuera alcalde del municipio de Ramos Arispe, de 2010 a 2013, fue ingresado al penal varonil de Saltillo, donde esperará el inicio del proceso que en próximas horas arrancará con la audiencia de imputación, tal y como lo marca el Código de Justicia Penal del Estado. De acuerdo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila, fracción segunda, se castigará el delito de peculado en diversas medidas, desde peculado de cuantía mínima, que consiste de 100 a 200 días de multa, hasta peculado de cuantía mayor, que deberá ser castigada de 5 a 12 años de prisión y de 2.000 a 4.000 días de multa. Para Telezócalo, Teresa Quirós. Y yo creo que tienen que reparar el daño, ¿no? O sea, devolver el dinero, yo supongo. Pues sí, me imagino yo que es parte de... Sí, es parte de... Es un tema del año 2013, y como el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal, estos juicios orales, arrancaron hasta el 2015, este juicio deberá llevarse por el sistema tradicional. O sea, no va a haber... Por un lado, ni lo van a llevar a un juicio oral, pero por el otro, tampoco hay justicia abreviada. ¿Sí? Es decir, que llegue y diga, bueno, aquí están los 7 millones, manda multa, lo siento mucho, justicia abreviada. Me declaro culpable, salgo libre. No. No. Tiene que seguir todo el proceso, así que es posible que Ramón N. esté varios meses ahí adentro. En lo que se define la situación, si es culpable o no. Y la otra, en cuanto a que se llevó con toy el hilo al tesorero, en toda mi experiencia periodística, cada vez que meten a la cárcel a un alcalde, siempre van con él, pegados el tesorero, y el primer regidor. Porque el primer regidor es el que avala todos los movimientos del tesorero y del alcalde. Entonces, por lo general, ese es el trío de tres que va al bote. ¿No? Por ejemplo, en el caso de la C. Argalindo Vara, que también fue el último aquí en Saltillo que cayó al bote, se llevó entre las piezas al tesorero y al primer regidor, y los tres fueron al bote. Entonces, aquí, a lo mejor el tercero es el que fue el primer regidor de Ramón. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Simple y sencillamente nada más, yo quiero remarcar el tema de Saltillo, en el que Isidro López anda fugado o no andan fugados, seguramente ahí en el campestre lo pueden encontrar también. Ya no sabemos si son 323 millones que hemos contabilizado nosotros, Grupo Zócalo, o como dicen en otros periódicos, por ejemplo en Milenio, si me pueden poner las fotos, por favor, nosotros contabilizamos 323 millones, y estos señores contabilizan 350 millones, 359. 359. Y acá otro periódico de Saltillo contabiliza 386. O sea, más de 350. Sí, el tema aquí es que, bueno, si ya vemos que Ramón N. está adentro, pues no tarda Isidro N. también en caer, porque pues 50 veces más la cantidad que desapareció Ramón N. O sea, es como si tú matas a uno y otro mata a 50, y meten a la cárcel al que me mató a uno, pues donde están los 50. Vamos a ver la nota, fíjese. Y esto es lo importante, nomás para que Adrián N. y Rosa María N., que fueron los tesoreros de Isidro, se pongan buzos, porque ya cayó un tesorero. Entonces, que estén preparados también. Isidro tuvo dos tesoreros. Adrián N., que renunció cuando la cosa se puso muy fea, iba Adrián N., iba a los eventos públicos de Isidro N., y le decía, oye, contéstame el teléfono, porque ya esta cosa está muy caliente, nos van a meter al bote, Isidro N. Y Isidro N. le decía, no, hombre, ¿cómo nos van a meter al bote? Todo está bien, todo está bien. Sí, mira, aquí está. 323 millones, ahí le va. Entre las denuncias que están próximas a avanzar está la AC 08746 2014. Señalan 31 hechos delictivos, váyale sumando, 31 hechos delictivos. Aumentos salariales sin sustento, 31 hechos delictivos por 40.5 millones cuando compraron un terreno en favor de la prima del exsecretario de Ayuntamiento, María Alicia García Naro. Se ha concluido el 30% de las carpetas. Jesús Homero Flores Mier, me extraña, su papá fue el tesorero de Eleazar Galindo Vara, el profe Flores pagó por Eleazar y lo metieron a la cárcel, al profe, papá de Jesús Flores Mier. Entonces, yo nada más simplemente, Jesús Homero Flores Mier, simplemente porque él vivió de niño esta tragedia de su padre, ya debería apurarse con el tema de Isidro N. Sí, claro. Oye, pues, ¿no? Digo, ¿cómo la vida te da oportunidades de cobrar lo que te hicieron? Lo que te hicieron. A ver, vamos a la siguiente. Cuenta pública 2015, 49 hechos de corrupción por 175 millones. Luego, se incluyen 4.8 millones que se dieron de manera discrecional, 20 mil pesos mensuales a regidores y síndicos, y también para Isidro N. Y 3.8 millones que se pagaron a la agrupación cómica de los escritores suelos por un sexo fantasma. Y la tercera denuncia es por 40 hechos de corrupción. 40 más. Por 76 millones de pesos que le dieron 12.4 ahí a Iván N. por un supuesto trabajo de bacheo cuando él era director del DIF. y también se pagaron 4 millones indebidos a la ex tesorera Rosa N., al Collins N., y a Martín Nava N., así como a Deyanira N. Entonces, ¿cuántos hechos delictivos son? Son 12, no, 120. 120 hechos, o sea, cometieron 120 delitos. 120 delitos. 323 millones de pesos. Por eso digo yo, pues no tardan, ¿eh? ¿Cómo dicen cuando veas las barbas de tu vecino cortar? ¿Pon las tuyas a remojar? Sí, igual pueden huir allá con Sergio N., el constructor. ¿Verdad? Sí. Sergio N., el violador. Y pedirle ahí un cuartito para esconderse todos los panistas. 7, 18 de la mañana. Pues ahí está el tema. Eso pasó ayer con el exalcalde de Ramos.